Mis amados y mis amadas entremos a Isaías 55 del 1 al 2, misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, vení a las aguas, y los que no tienen dinero, vení, compré y comé. Vení y compré sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíme atentamente y comé del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Mis amados y mis amadas, el profeta Isaías había profetizado que la misericordia de Dios era gratuita para todos. Desde entonces, mucho antes de Jesús venir a redimirnos, ya había Dios propuesto que vinieran a él, que no tenían que tener dinero, que vinieran y recibieran la gracia de Dios gratuitamente. Él le decía al pueblo, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Hablando de Jesús, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Dice, comer del bien y deleitará vuestra alma con grosura. Jesús es nuestro pan de vida. Luego, más de 700 años más tarde, Jesús viene y predica el evangelio y dice en Mateo 11, 28. Vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Isaías dijo que a todos los sedientos que vinieran a las aguas, a beber agua viva, que vinieran a comer del pan. Y ahora el agua viva y el pan viene y le dice a todos, vengan, los que están trabajados y cargados, yo le daré descanso. Un descanso espiritual que solamente Cristo te puede dar. Y Juan 6, 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan que Isaías había hablado más de 750 años antes. Dice, yo soy, estoy aquí, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sed. Jesús se les revela y le dice a ese pueblo cansado y cargado de tanto buscar y no encontrarán. Aquí estoy, he venido a saciarte el hambre. He venido a quitarte la sed. Y en Juan 7, 37, desclara la palabra. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús le estaba diciendo, vengan que yo le voy a saciar la sed que ustedes tienen de justicia, de esperanza. Vengan que yo le voy a quitar el hambre que ustedes tienen. Yo soy, aquí estoy. Jesús, con compasión, veía la necesidad del pueblo y él le dijo, vengan, coman y béban. Y dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu hoy en día dice, y la esposa dicen que la iglesia, ven. El Espíritu Santo en la iglesia te dicen hoy, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita. Usted no tiene que pagar para ser salvo. Usted lo que tiene que recibir por fe es el regalo de la salvación. El Espíritu Santo te manda esta nota de voz y te dice, ven. La iglesia de Dios te dice, ven. Y si tú estás oyendo, diga, ven. Ven. Si tú tienes sed de justicia, si te sientes calgados, desesperado, devalido, deprimido, ven. Hay esperanza en Jesús. Él te saciará tu alma de bien. Y es grave. No se te está cobrando un centavo, lo único que tiene que ser es creer. Que si está escrito la palabra, así es. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tu sed desaparezca. Abre tu corazón totalmente y dice, Señor, sáciame. Lléname de ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Santo Espíritu. Las personas que están llenas del Espíritu Santo saben de lo que yo le estoy hablando. Cuando Jesús vino, le quitó la sed y le quitó el hambre. Pero cada día, aún yo estoy llena del Señor. Me sigo llenando más. ¿Cómo? A través de su palabra. Renueve en mí, Señor, nuevos pensamientos. Renueve en mí, Señor, el corazón, el sentimiento y el amor. Cada día, Señor, lo pido. Necesito que tú renueve en mí todo. Gracias, Señor. Que la persona que escuchen y que están notas de voz en que este día sean renovados. Que la sed se les sea quitada y el hambre también. Señor, llena los corazones que estén tan vacíos. Los corazones que están tristes y desolados, Señor. Llénalo con tu agua viva. Quítale el hambre con tu pan que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque para ti no hay nada imposible. Tú lo que busques, corazones, hambrientos y sedientos. Quítale la sed y quítale el hambre. Que la bendición de Dios Padre, de Dios mío, de Dios Espíritu Santo, sobreabunda y de una cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.